Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo se llama? ¿Qué es la vida? Camis Ternacher En un nuevo video para el canal Y esta vez estamos desde el Fere Fere Pero con Camarita Con una Camarosi de Vaen Que vamos a estar jugando una partidita clasificatoria De yo solo Contra duos Ay, Jesús No sé cómo va a salir esto No sé cómo va a salir esto Pero esperemos que viene Esperemos que viene Tranqui, ¿viste? Con amor Con paciencia Vamos a poner esto acá Ahí está, perfecto Mejor imposible Este... Ah, ¿estás jugando una partidita? ¡Uh! Juliado Espero que esos no vengan para acá Porque me muero Me muero, amigo Este... Vamos a estar jugando una partidita clasificatoria Y vamos a ver Qué hondera Estoy harto Harto estoy Estoy hartísimo Parezco... No sé Este... Estoy harto de ser una verga en Free Fire Así de una, lo digo Estoy harto de ser una verga Así que hoy Hoy vamos a demostrar lo contrario Hoy Nos vamos a comportar como auténticos Perrones Opa No tengo ganas de no Hostia Pa' qué Mierda Jeje Ya empezamos mal Jeje No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Hay un gil por allá abajo Más no te alejes Copyright Acá no hay nadie, gente Acá no hay nadie Y eso me llena de alegría Me llena de pasión Más no te alejes Te necesito Te necesito Miren cómo canto, papá Ah Qué pequeanísimo ¿A dónde estás? Ay ¿A dónde están Perros Ah Acá me van a meter una bien fuerte Me van a dejar dado vuelta Como un patito de uble Pa' la zona Hostia Lo vi, lo vi, lo vi Verga No te cagues No te cagues No te cagues, güey Sé hombre, perro ¿A dónde vas con esa puntería De patito? Ah Uff Qué susto que me pegué Amigo Qué susto Se me pegué No me lo pide No me lo pide Cómo me quiere pegar Ya, tengo un par de balas Heal, eh Son dos, eh Son dos perritos Tirado uno Vamos, papito Vení No soy más una verga, eh Oh, shit Oh, shit Yo no soy mucho, gente Estoy respirando los deditos, papi Estoy respirando los deditos Me encanta Me encanta llevar granadas Me encanta explotarles el ano Vengan Venid Venid a por mí Pero con la cara destapada Tengo más miedo que ella O sea No se dan una idea Y yo acá haciéndome lo valiente Lo peor va a ser cuando muera Si esta partida muero Ay, chicos ¿Cómo voy a llorar después de que grabe? Ja, ja, ja ¡Hostia! Se me abre un UAB acá En serio Are you fucking kidding me? Right now A ver, vamos a echar un vistacito Mmm, mirá allá, mirá allá Madre santa ¡Del amor hermoso! Estar en aquella casa Me parece, ¿no? Acá es donde caí Perdóname si me ven un poco más concentrado De todas formas Yo esto lo corto Ah, gente ¿Dónde estás, amiguito? Muéstrame esas nalgas Muéstrame esas nalgas Negras Ay Ay ¿Están allá arriba? Me floto Tengo miedo, eh No estoy en una buena posición Para nada Para nada es buena Hostia Tirado Tiradísimo Tiradísimo Papá Muerto Me voy a mover Porque ya no es seguro esto Aunque ya seguramente El otro pibe me vio Quedan ocho Quedan ocho Y tiene ventaja Porque tiene la altura Muerte No sé dónde está la otra people, eh Hostia Tenemos gente atrás ¿Dónde está? A ver Uh, se me bajó acá de ruta Madre santa Uh, los tengo acá, amigo Muerto 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 No 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 Casi Verga Maté a cinco Verga No Man Me habían salido bien, bro Estaba el canal Va de ruta Va de ruta Porque lo que hice en esta partida No lo había hecho jamás Uh Qué nervios Espero que les haya gustado el video de hoy Den un like Suscríbanse Etcétera, etcétera Y todo eso que tienen que hacer Para poder ayudarme a mí Este Y nada Serían muy amables Nos vemos, Peter Ah Es clasificatoria Es un poco rango bajo Pero Clasificatoria En fin No, no, Peter